¡Globos! ¡Zumo! ¡Galletas! ¡Estás organizando una fiesta! ¡Ya llegan tus invitados! ¿Pero a dónde vas, White? ¡La puerta está hacia el otro lado! ¡Ah! ¡Es una fiesta de disfraces! ¿Vas de policía? ¡Ah! ¡Perdón! ¡De superpolicía! ¿Hammer es la primera en llegar? ¡Qué bruja más terrorífica! ¡Cuidado, White! ¡Que te convierte en superrana! ¡Atención! ¡Que llaman a la puerta! ¡Aquí llega el segundo invitado! ¡Qué elegante! ¡Un piloto intrépido! ¿Qué es eso en tu espalda? ¿Es que vas a ir a clase? ¡Ah! ¡Es tu paracaídas! ¡Eres un piloto intrépido, pero precavido! ¡Creo que superpolicía te va a poner una multa por ir tan deprisa, piloto pingüín! ¿Y a quién tenemos aquí? ¡Capitana Tigres con su escudo protector! ¡Y aquí tenemos a So disfrazado de... ¿De tiburón sierra? ¿O te has olvidado que era una fiesta de disfraces? ¡No pasa nada! ¡Seguro que te lo pasas bien! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Qué buena idea! Entre todos habéis hecho a Soa un disfraz Es sootástico